Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de los que os gustan Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 DLC 17 de Dragon Ball Xenoverse 2 y DLC número 6 de Dragon Ball Z Kakarot Todo esto podría salir en la Tokyo Game Show y este vídeo está creado para ello así que quédate aquí porque te lo voy a explicar hace poco hice un vídeo relacionado con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 diciendo que en la Gamescom no iba a salir nada y no salió nada ahora nos toca disfrutar de la Tokyo Game Show un evento que se hace en Japón y Bandai Nanko ya ha dicho los juegos que va a llevar con lo cual quedaos en este vídeo porque os va a gustar y os voy a dar una teoría que os va a parecer realmente interesante mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball iba a decir Xenoverse 2, pero Xenoverse 2 está de fondo bienvenidos a la Tokyo Game Show de Bandai Nanko Bien, tenéis que entender una cosa ¿Qué es la Tokyo Game Show? La Tokyo Game Show es un evento como puede ser el antiguo E3 como la Gamescom es un evento que se hace en Tokio relacionado con videojuegos que se crean por allí, por el continente La Tokyo Game Show es donde se anunció el Dragon Ball Xenoverse 2 por ejemplo es un evento que si queremos anunciar algo por parte de Bandai Nanko podría estar bastante bien Bandai Nanko es lo que se está hablando en las redes esta es la página de la Tokyo Game Show que no sé por qué está parpadeando ahora pero bueno, es la página de la Tokyo Game Show Bandai Nanko ya ha anunciado los juegos que va a llevar y al parecer la sorpresa ha decepcionado un poco a los fans pero tranquilos porque hay un rayo de esperanza lo que va a llevar Bandai Nanko es el Tekken 8 el Sunlang, que es el videojuego creado por Akira Toriyama o diseñado por Akira Toriyama el Scene Duality este videojuego que no sé lo que es para nada pero que es de robots el Blue Protocol el My Hero Academia el Tales of Arise el The Idol Master Shiny Colors y el Sword Art Online son videojuegos que se han anunciado ya anteriormente pero es que hay un problema no tenemos ninguna información relacionada con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o el nuevo Budokai y la gente está hablando está comentando que esto podría darse aquí en la Tokyo Game Show yo ya dije que si no salía nada en la Gamescom que probablemente no iba a salir esto tendría que salir en lo que viene siendo la Tokyo Game Show o la Jump Festa que es un evento un poquito más japonés un poquito más oriental donde se pueden presentar este tipo de cosas la gente se ha asustado porque no ha visto nada de Dragon Ball ir a la Tokyo Game Show Bandai Nanko sin mostrar nada de Dragon Ball ni nada de Naruto sobre todo con el Naruto que va a salir es algo completamente enigmático Naruto va a hacer la apertura de Bandai Nanko pero, pero, pero tenéis que recordar que aquí pone and more lo que quiere decir que van a haber más cosas no solo esto van a haber más cosas yo creo que vamos a tener noticias de algo relacionado con Dragon Ball tenemos aquí title tenemos information tenemos bastantes cosas pero todo esto no está acabado de rellenar por supuesto vale hay cosas que todavía no se saben vale todavía son un poco complicadas vale Tekken 8 el Sunland el Sensuality tenéis ahí bastantes cositas vale como estáis viendo y no creo que se vayan a quedar solamente con esto o sea ni de coña ni de coña algo van a tener que añadir aquí porque no creo que se queden solamente con esto ya digo que algo relacionado con Dragon Ball probablemente vayamos a ver pone and more lo que significa que lo que significa que probablemente hayan más cosas no anunciadas aquí no te lo van a decir lógicamente todo así que Tokyo Game Show 2023 es algo bastante como veis and more que está completamente sellado es algo que cobra mucho potencial para poder anunciar algo relacionado con el Tenkaichi 4 o con el DLC de Dragon Ball Z Kakarot o con el nuevo DLC de Dragon Ball Shinoverse 2 tranquilos no temáis porque ya os digo que algo seguramente si no es aquí en el Jump Festa vamos a ver es mucho tiempo el que estamos esperando para recibir noticias del Tenkaichi 4 y hace un montón de tiempo que este videojuego se anunció o sea hace un montón de tiempo de hecho si nos vamos a la página lo vamos a hacer vale si nos vamos a la página de Dragon Ball Super Hype que es cuando anunció él que también ha puesto un tweet y os lo voy a enseñar ahora donde llora un poco vale vamos a verlo perfecto por aquí donde dice en aproximadamente una semana se cumplirán seis meses desde que los funcionarios lanzaron la revelación del Budokai Tenkaichi 4 y sorprendieron a todos los fanáticos pero desafortunadamente todavía no hay actualizaciones sobre el juego y la espera continúa el 6 de marzo se anunció esta pedazo de barbaridad que fue una auténtica pasada una auténtica locura y que yo me quedé loco al verlo en una televisión los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y de repente de repente nos sale el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o el nuevo videojuego de Dragon Ball Sparking es como se llamaban en Japón vale tenemos ahí a Goku y de repente te sacan un Goku mejor en Super Saiyan Blue y te dejan loco get ready for the battle ojo cuidado eh y ahí se quedan a new Sparking nuevo Tenkaichi begins ya no lo hace Spike Chunchoff lo hace Bandai Namco Zero y Toei Animation y nos quedamos ahí entonces eh actualizaciones del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 eh tendremos pronto lo que no se sabe es donde ni cuando Tokyo Game Show 2023 es un gran evento para poder recibir algún tipo de actualización nosotros estaremos pendientes de cualquier cosa y yo estaré pendiente para enseñaros cualquier noticia cualquier cosa relacionada con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 por supuesto porque este canal tiene que anunciar una cosa así de grande aquí con todos vosotros dicho esto eh muchísimas gracias por estar aquí por el apoyo por el canal secundario que tenéis en la primera línea de descripción que es increíble teneros a todos ahí juegos muy baratos en instant gaming podéis comprar el Kakarot el Xenoverse los DLCs el pase de batalla para Steam para la Switch para la Play con mi código de descuento lo tenéis en la descripción entráis en el link os registráis volvéis a entrar compráis un juego y vais a ayudar bastante al canal dicho esto muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es Mark nos vemos en la Tokyo Game Show en la Jun Festa y seguro que antes de que acabe 2023 algo relacionado con el Tenkaichi 4 tenemos que saber y por supuesto con el DLC del Kakarot cuál va a ser el siguiente DLC muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan